Consejo Nacional de Educación, Contrato de Maestras. Año 1923. Este es un acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación y de la escuela por el cual la señorita acuerda impartir clases por un periodo de ocho meses a partir de él. De 1923. La señorita acuerda. 1. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. 2. No andar en compañía de hombres. 3. Estar en su casa entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. 4. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrará a la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni otras bebidas espirituosas. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrará a la maestra bebiendo. 8. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No teñirse el pelo. 11. Usar al menos dos enaguas. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. 13. Mantener limpia la aula. A. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. C. Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. D. Limpiar la pizarra una vez al día. 14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. F. Fuente. La revista del Consejo Nacional de la Mujer, año 4, número 12, marzo 1999. 14. Buenos Aires. Feliz Día del Maestro.